El día de hoy vamos a conocer una atracción que está siendo bien viral en TikTok. Estamos hablando de La Monja. Ha llegado el punto donde la gente tiene que esperar cuatro horas para poder subirse a esa atracción. Muchos quisiéramos saber quién está atrás de esa máscara. ¿Quién de Bolivia y esgandalosa? ¿Quién de Bolivia? ¿Quién de Zorobanda, Yucateque? Nos han dado la oportunidad de aprender cómo pararnos dentro del círculo. Miren, vamos a hacer la de la llorona, ¿eh? Es momento de subirnos al centro de la pista. El show de La Monja es movible. Es decir, que va de feria en feria, de estado en estado. Es un verdadero éxito. Miren, desde aquí se puede ver cuánta gente está esperando para poder subirse a La Monja. El nombre del juego ya quedó en segundo plano. Ahora es el juego de La Monja. Miren, ya tenemos nuestros boletos. Para subirse a La Monja es necesario de cuatro tickets como este. Son 80 pesos por solo una persona. Ahora sí, vamos a formarnos. Esto que están viendo aquí no es la fila, sino solo es gente que está viendo nada más. Ahora sí que vamos para la cola. Tú eres el último. Oye, ¿a ti cuánto salió el boleto? A 20 pesos. Pero se necesitan cuatro, ¿no? Cuatro son 80 pesos. Ah, son 80. Sí, son de 80 pesos por persona. Nos acaban de decir que tres minutos es lo que dura la vuelta. Muchos quisiéramos saber quién está atrás de esa máscara. El primero será hombre o será usted? Oye, ¿sí te gustan los juegos extremos a ti? Sí, me gustan. Quiero agarrar a La Monja, pero creo que no voy a poder. Sí, sí puedes. Aquí como le llaman así un juego extremo así. Coño, está que arde. Que está más malón. Y ahora sí, ya estamos a nada de subirnos. No manches, ¿eh? Ya se empieza a sentir ñañaras. Miren cuánta gente está ahí viendo nada más. ¡Ah, qué es lo que pasa! 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 ¡Ey, Peter! ¡Toma la, Mesto! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, eh, 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 Estoy bien mareado Está fuerte va güey No, si está fuerte güey Está fuerte güey Nos han dado la oportunidad De aprender a cómo pararnos Dentro del círculo Mira que sencillo pero en él Todo tiene su chiste Esperemos y aprendamos rápido Lo bueno que ahorita no hay nada de gente Vamos a aprender cómo se prepara la monja Se ve que es difícil Bien, ya estamos dentro del juego Y ahora nos van a enseñar A cómo pararnos dentro de este círculo Ok, los pies como los van a tener así Abiertos Y la mirada hacia enfrente A lo que nos habían explicado Es que abramos un poquito las piernas Doblamos un poco las rodillas Y miremos hacia enfrente Ya que si miramos hacia abajo Nos va a sacar dos, tres guácaras Entonces hay que ponernos trucha Bueno, aparte de que me lo estoy enseñando la monja Ni más ni menos Va El círculo no me salgo ¡Ay,・ nobody has ido minis! Banja No-no-no-no-no No-no-no-no-no-no-no Quiero presentarles a Puma, quien es uno de los animadores de los espectaculares García. ¿Cuál es su personaje, bro? Manejo diferentes estilos de personajes, sobre todo para los fines de semana, que son los shows estelares. Bueno, ya tenemos una carrera aproximadamente de 15 años, haciendo tagadisco en todo México. Y por supuesto, uno de los juegos más populares de México, sin lugar a dudas, es el tagadisco. Mi Puma, ¿querés que haya posibilidad de que nos des una demostración de tus habilidades, pero tú solito? Claro que sí. Vamos a ver qué es lo que trae el Puma. A ver, carnalito, ¿cómo uno se coloca? Ok, mira, básicamente es un juego de tres conceptos. Tres conceptos. Habilidad, equilibrio y mucha de tres. Lo que hacemos es lo siguiente. Paramos aquí justo el medio para los que van iniciando, viéndose al frente. Ya sea en la carta blanca o por allá, pero siempre, viendo al frente. ¿Y cómo me debo de colocar? ¿Así como estoy? ¿Así parado? Pero en el momento que estás con un punto de equilibrio, ya el mismo cuerpo ya se va condicionando a la manera como se va moviendo el juego. Si el juego va hacia tu derecha, caminarás hacia la izquierda. Y ahora, si el juego va hacia la izquierda, por ende, vas a la derecha, en sentido contrario. ¿Para qué? Para que tengas tu mejor agarre en la posición en la que va. Si me da la voladora, ¿qué tú recomiendas hacer ya cuando andas bien mareado, que llevas dos o tres vueltas, ya cansadón? En mi caso, lo que tengo es lo siguiente. Entre más adrenalina, más sigo. No es como algo que dijera, por ejemplo, yo me canse o algo, no. Ya Vicente Fernández, mientras siga lo viendo el público, uno sigue bailando en este caso. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuántas vueltas te das así en una noche? Dependiendo la feria también y la asistencia del público. En este caso, que tenemos un aproximado entre 40 y 60 vueltas diarias. ¡Oh, manches! Así es, promedio. No, yo creo que llegas a tu casa, cierras los ojos y sientes que vas ahí, ¿no? Siento que voy volando. Pero fíjate que lo divertido de esto es que la gente se lleve un gran sabor de boca. Y no solamente eso, sino que también disfruten de esta maravilla. No, pero también, si no tienes cuidado, sí te puede salir, ¿no? Sí, así es, mira. Si te das cuenta, todo lo que es la redonda maneja diferentes partes. Lo que debes de hacer es conocer tu pista. Saber cuáles son los ángulos correctos donde poner la pisada. Porque una vez que pongas el paso, ya sabes dónde vas a marcar el otro. Oye, ¿y cuántas personas pueden aquí estar bailando dentro del círculo? Aproximadamente 40 personas. ¡40 personas acá! Así es. ¡Wow! ¿Le damos una vueltecita? ¡Va! Pero esta vez lo haces conmigo. ¡Va! 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 Ahora sí va el examen, el final. Y es a toda la velocidad. ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora es nuestro turno! ¡Ahora es el momento de subirnos al centro de la pista! Miren como cambiamos rápidamente Vamos a hacer la de la llorona No manches Está un poquito nula la visibilidad Ahora sí que vamos a ir a ciegas Todos me dicen alemán, pero yo no soy Pero cariñoso Yo soy igual, pues ni la mano Vamos a hablar Vamos a invitar a la gente bonita Véganse, véganse Vamos a invitar a la gente bonita Vamos a invitar a la gente bonita Véganse, véganse Véganse, véganse 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 Vi Véganse 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 No hay puerta de progreso, no nade boca abajo, porque viene el tiburón y te come lo de abajo Sí, vénganse, pero la fila de la monja, ¿dónde está? Allá Voy, ya la perdí, voy para allá, voy para la fila de la monja Aguante más Rállense ¿Cómo lo dirás acá en Yucateco, bro? Rállense, pelarán, rállense Fila, ya la perdí, ya perdí la fila No mames, es que no es cosa fácil, ¿eh? Si estoy luchando contra mi vida Y quieren que baile ¡Mucha roja! ¡Mucha roja! Ya me chingué un ens, perdón, ¿eh? Ya traes el del bautizo ¿Qué onda, amigos? El día de hoy estamos en el recinto It's McQuill Es que vamos a ver a la monja, esa huevita Que está bien grande y da miedo Entonces, vénganse A ver si no, nos sale un puto chamuco ¡Gracias a ver, señor! ¡Gracias a ver, señor!